Contame por qué me llamaste con tanto... No, contame cómo te fue a vos un poquito. Maravilloso, maravilloso. Sí, en serio. El encuentro fue maravilloso. La charla que tuvimos, lo que me contó sobre su vida, la canción. No hay tantas madres que hayan cantado vida mía a sus hijos. Esa mirada que tiene. Ahora lo que me tenés que dar es la dirección, esa del año 78. Elsa, 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 por favor. Tranquilizarte, yo lo único. Quiero que sea tu hijo tanto como vos lo quieras. Pero no quiero que se te parta el corazón, por favor. No, no se me va a partir. Esta vez no. Bueno, bueno. Con los datos que nos dio Fernando, busqué la partida del nacimiento. Acá está. ¿Qué encontraron? Los datos estaban adulterados. Es mi hijo. Es una posibilidad. Es mi hijo. Ay, Dios.